¡Oh! ¿Conductores? Hola. ¿Cómo lo ven? Volví. ¡Otra vez! Díganme, ¿qué han pensado de entrar a la casa de los famosos México? Cuéntenme. ¿Ya están listos para pasar diez semanas lejos de los reflectores y las comodidades de la fama? ¿Cómo ven? Perdón, jefecita, te puedo preguntar algo. Es que tú nominaste a todos, pero dices que hay solamente dos lugares. Sí, Galín. Y además hoy, ¿qué crees? Me agarraron de buenas porque es Día de las Madres. ¡Qué bueno! Vamos a festejar. Por eso voy a nominar a dos más. ¿Ya no hay más? Yo he pensado que Arad y Paul son muy buenas opciones. Sí, es cierto. No, yo tengo que... yo llevo a mi escuela... ¿Sí? Ah, bueno, sí. ¿Qué me dicen de vivir sin su celular diez semanas? A ver, mi jefa me está diciendo que sí, jefa querida, claro que sí. ¡Sí! Está muy bien, ¿no? ¿Sin celular? ¿De vacaciones sin celular? ¡Sí! ¡Ah, yo también! ¡Sí! ¡Pol! ¡Sin maquillaje! ¡Paul! ¡Mande! Yo necesito de tu carisma para mi casa. ¡Ay! ¡Carismático! ¡Pero él se va a quedar! Arad. Ah, yo me evoqué, pero... Tus historias en la casa, tus chistes. Uy. ¿Qué dicen? ¡Pum, pum, pum! ¡Listo! No se diga más. Quedan nominados para vivir esta experiencia sin máscaras. Pero si son dos y ya nominaste a todos. Nada más déjame avisar a la casa, jefa. Me desconecto. ¡No! ¡Explícalo! ¡Explica! Nunca nos explica cómo. Oigan, ¿qué va a pasar? No tiene que... Ella no tiene que explicar. Es la patrona. Entonces, ¿para qué preguntamos? No, no, no. ¿Estás de acuerdo? A ver si mañana nos dice qué onda, ¿no? Exactamente, hermano. ¿Dónde manda el capitán? Aquí es el marinero.